Aló, ¿no van a desesperarnos? No hay que nada, ¿qué significa? Esa gran lucha que hay allá. El tema se llama el panomito. El tema de los billuvias tiene que ver bastante con esto. Yo creo que por supuesto que nadie está sentado, nos quede mirando ahí con cara de... No, 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 ¡sí! Ya. Si no, que también puedan participar con nosotros, con las palmas, con los chayas, con los pelotos. ¡Vamos! ¡Aplausos! Tengo un palomito que quiere volar hacia los cielos en el mar del lugar. Tengo un palomito que... ...de la lucha que la llanta... ...es el que yo he esperado tanto... ...a prepararse las callantas... ...que de temores no se aguantan... Que de temores no se aguantan, se hacen invocados carceleros. Que el agua del padre no la vuelve a tapar. Que el viento del padre no lo vuelve a tapar. Que lo diga el infierno. Que lo diga el infierno. Como quisiera escuchar tu canto, ese que yo he esperado tanto. A prepararse las gargantas, que de temores no se aguantan. Que de temores no se aguantan, se hacen invocados carceleros. Que el agua del padre no la vuelve a tapar. Que el viento del padre no lo vuelve a tapar. Que el viento del padre no lo vuelve a tapar. Que el viento del padre no lo vuelve a tapar. Que el viento del padre no lo vuelve a tapar. Que el viento del madre no vuelve a tapar. Pero la niña científica fue a la universidad Conoció la ascensión en los moteles y un hombre más Conoció la injusticia, un manifiesto y protestar Y la familia típica ya no la dio jamás Y ahora la encuentro en las típicas hijas En belladiza con un típico salambre Viviendo con un típico de esos que volvieron el típico exilio Sabiendo que serán felices si mantienen sus típicos deseos Y ahora no entiendo dónde hay típicas hijas Y ahora entiendo dónde hay típicas mujeres Y ahora entiendo dónde hay típicas Y ahora no entiendo dónde hay típico ascen Hoy hermano vine a verte, no es para pedirte nada, aunque pobre estoy viviendo te agradezco la intención Ese cáncero en la puerta, esta mansión es su casa, el signo de quien progresa en tu alta posición En esta salita en que estamos decorada lo moderno, con cuadros que la adornan cuesta todo un mineral No nos saques la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime tu hermano el retrato donde está Pobre vieja, ella que tanto te quiso y que hizo el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera le sobró delicadeza para poner en la mesa el retrato de mamá Pobre vieja, ella que tanto te quiso y que hizo el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera le sobró delicadeza para poner en la mesa el retrato de mamá Desde el cielo, ella que tanto te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo, puedo perdonar Y dime, por qué entre tantas alabas, no te la voy a amascarar el retrato de mamá De mamá De mamá De mamá De mamá De mamá Aplausos 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 Yo soy un hombre francero Que donde crecen las palmas Yo soy un hombre francero Que donde crecen las palmas Que antes de morir yo quiero El cantinero Quanta la mera Quantiga 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 Pero yo mi suerte ya, Tu hogares en la tierra, Pero yo mi suerte ya, Y al lado yo de la tierra, En el poder de Marqués, En su santa la vera, Guantala, 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 Guantala A mí no aguanta la pena ¡Apele! ¡Apele! ¡Bienso! ¡Gracias! 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 A la forma, ¿eh? Aquí tiene que acompañarme en este libro y dice Dios, 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 Dios Venamos, vengan, hagamos el amor En la barricada Vengan, vengan, hagamos el amor Vengan, vengan, hagamos el amor Vengan, vengan, hagamos el amor En la barricada Vengan, vengan, juntos y ambos vas a tener Y conmigo viene un neumático al diente Vengan, vengan, hagamos el amor Vengan, vengan, hagamos el amor Vengan, vengan, hagamos el amor En la barricada Ojo, bolete Tengo unas botellas Tengo un copenina Tengo pagas Tengo detergente Con un lanfófono Tiene la barricada Tiene la barricada Que tire la ensayada Nena, nena, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, que es la rica. Tú y yo juntos, tapados con un gorro, ponando los besitos, tirando una mulotón, nena, nena, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, que es la rica. Que estando unidos debemos tener, estando presente, hasta el amor, yo le quiero unirnos. Que estando unidos debemos tener, estando presente, hasta vencer. Nena, nena, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, en la barriga. Va llegando a su fin, la dura represión, y cuando el todo termine, cantaremos esta canción. Nena, 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 hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, falta conmigo. Nena, 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 hagamos el amor, 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 hagamos el amor. En la rica Muchas gracias, será caótico Que limpia la ciudad Tu amor y el amor Como nunca más Que agruzando la esperanza de saltar Pensándolo, cantando el amor, poniendo la paz Y cuando la esperanza voy a cantar Voy a hacer el amor, será, será mejor Voy a hacer el amor, será, será mejor Pensándolo, cantando el amor, poniendo la paz Y cuando la esperanza voy a cantar Pensándolo, cantando el amor, poniendo la paz Y cuando la esperanza voy a cantar Voy a hacer el amor, será, será mejor Voy a hacer el amor, será, será, será mejor Pensándolo, cantando el amor, respetando el pulmón en ti Pensándolo, cantando el amor, respetando el pulmón en ti Y todo malo y salvo a caminar Por aquí se dirigirá la ciudad Y todo malo y salvo a caminar Por aquí se dirigirá la ciudad Pensándolo, poniendo la paz Y cuando la esperanza voy a cantar Pensándolo, cantando el pulmón en ti Y cuando la esperanza voy a cantar Voy a hacer el amor, será, será mejor 3 2 3 1 3 3 3 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Lanzar contigo es la tensión, jugo de tomate violena, en las venas, en las venas deberás tener, jugo de tomate en las venas, en las venas deberás tener. Lanzar contigo es la tensión, jugo de tomate violena, en las venas, en las venas deberás tener, jugo de tomate violena, en las venas deberás tener, jugo de tomate en las venas, en las venas deberás tener. En las venas deberás tener, jugo de tomate en las venas deberás tener.